Vamos entonces a analizar los hechos, les parece, desde el principio en la medida de lo posible. Evo Morales es el primer presidente indígena de Bolivia, partamos de ahí. Y el 21 de febrero de 2016, los bolivianos fueron a las urnas a un referéndum para decidir a través del voto democrático si estaban o no a favor o en contra de que el presidente Evo Morales pudiera ser reelecto por dos periodos o más a partir de una reforma constitucional. El 21 de febrero del año 2016, los bolivianos fueron a esta consulta, fueron a este ejercicio democrático y votaron. ¿Cuál fue el resultado de esas votaciones? Bueno, los bolivianos dijeron que no, que no estaban de acuerdo con que el presidente Evo Morales fuera reelecto por un periodo o más. Así que el 51%, el 51.3% de los bolivianos dijeron que no. El 48.7% de los bolivianos dijeron que sí. Es decir, el resultado del referéndum fue un rotundo no. ¿Qué hizo Evo Morales con este resultado? ¿Respetó la decisión de la mayoría? No, no lo hizo. Lo que hizo Evo Morales en el año 2016 y 2017 durante este periodo fue designar primero un tribunal electoral a modo y ese mismo tribunal desconoció el resultado del referéndum del 2016 y el presidente Evo Morales se amparó en el artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Con base en ese artículo, el Tribunal Electoral de Bolivia le permitió al presidente Evo Morales competir en unas nuevas elecciones para poder ser reelecto por un cuarto o más periodos sin tener que modificar la constitución de su país. Esa es la historia, ese es el antecedente. Por eso puede explicarse la razón del por qué un amplio sector de la comunidad internacional y por qué un amplio sector también de la comunidad y de la población boliviana está molesta con Evo Morales, porque esto tiene historia. Esto no comenzó ayer ni comenzó el pasado 20 de octubre en las elecciones presidenciales. Esto va a aquel referéndum de 2016 en donde hubo elecciones, en donde la mayoría, aunque fuera un margen menor, pero la mayoría del pueblo de Bolivia le dijo a su presidente no estamos de acuerdo a que vayas a un proceso de reelección. Pero Evo Morales se saltó esa decisión que tomó el pueblo de Bolivia. Ahora bien, teniendo autorización para competir en las elecciones, Evo Morales fue a elecciones el pasado 20 de octubre. El pasado domingo 20 de octubre, los bolivianos salieron a elegir presidente. De acuerdo con los datos preliminares de aquellas elecciones de aquel pasado domingo, el presidente Evo Morales logró la mayoría de votos, el 45% de los votos, y Carlos Mesa, su opositor, obtuvo el 38% de los votos. De acuerdo a estos datos, de acuerdo a estos datos que para entonces se dieron a conocer de manera preliminar, y de acuerdo a lo que dicen las leyes electorales de Bolivia, el presidente Evo Morales no logró obtener, aunque obtuvo la mayoría de votos, el 45%, no logró obtener un 10% de votos de ventaja, que era o que es lo que la ley de Bolivia marca para que no hubiera una segunda vuelta electoral, es decir, para que hubiera una elección de desempate. Los porcentajes representan una ventaja del 7.87% para Evo Morales, lo cual resultaba insuficiente para proclamarse vencedor. Ya les comentaba, la ley electoral en Bolivia da por ganador a quien supere el 50%, que no la superó, o alcance el 40%, que sí lo logró, pero no logró 10 puntos de ventaja sobre el segundo competidor. Carlos Mesa, desde aquel 20 de octubre, denunció, el que quedó en segundo lugar, denunció que de manera arbitraria y discrecional, y por órdenes de Evo Morales, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia incumplió el compromiso de que iban a dar a conocer los resultados electorales hasta el final, hasta que se quiera conocer el último voto, la última mesa electoral. ¿Qué pasó la noche del 20 de octubre? El domingo 20 de octubre lo que sucedió es que el Tribunal, el Supremo Tribunal, suspendió el resultado. Para entender lo que pasó, supongamos que en una elección aquí en México, el INE suspende a las 11 de la noche el programa de resultados preliminares, y durante 11, 12 horas no dice absolutamente nada de los resultados, y entonces un candidato sale y se dice ganador. Eso fue lo que pasó en Bolivia el 20 de octubre, y aquí se lo comenté, aquí se lo platiqué. El Tribunal Electoral, el órgano supremo electoral de Bolivia, cometió un error y dio pie a las sospechas. ¿Qué dijeron entonces los opositores? Que se estaba fraguando un fraude. ¿Qué hizo Evo Morales? Sin esperar los resultados finales, y luego de este sospechoso silencio en la publicación de los resultados electorales del 20 de octubre, Evo Morales salió al otro día, el lunes 21 de octubre, dio una conferencia de prensa en Bolivia y se proclamó triunfador. Dijo entonces que la derecha se negaba a reconocer el voto indígena y rural, que le daban a él el triunfo con un muy amplio margen de 10%, y por ello desde entonces Evo Morales se negó a aceptar la segunda vuelta electoral. La oposición llamó inmediatamente a las movilizaciones. Y en todo el país, desde entonces, desde el pasado 21 de octubre, comenzaron en Bolivia las protestas para exigir que se respetaran los resultados y que se llevara a cabo la segunda vuelta electoral. Desde el 21 de octubre, Bolivia vivió momentos de tensión, de enfrentamientos, de violencia, de jaloneos, de llamados de la oposición al presidente a que respetara la voluntad popular, a que estaba claro que ya había violado la constitución, que ya había violado un acuerdo del pueblo de Bolivia de no ir expresado en el referéndum, que no violara las elecciones y que permitiera que se fuera a la segunda vuelta. Y entonces Evo Morales se mantuvo en su posición de no reconocerlo, es decir, yo gané las elecciones y punto. Grupos afines a más, que es el partido político de Evo Morales, se enfrentaron violentamente con manifestantes de oposición y el ejército y la policía de Bolivia fueron sacados durante estos días pasados a las calles a reprimir a los manifestantes. Eso es lo que ha venido sucediendo en Bolivia desde el pasado 21 de octubre. ¿Qué vino después? La oposición endureció su postura y el viernes pasado le dieron 48 horas de plazo al presidente Evo Morales para que presentara su renuncia. Para entonces, la segunda vuelta electoral ya no era opción para Bolivia, no para la oposición. Una comisión de la Organización de Estados Americanos, la OEA, acudió a Bolivia también en días pasados a realizar una revisión de los controversiales resultados electorales del pasado 20 de octubre y este sábado pasado, esta comisión presentó un informe en el cual se estableció que era estadísticamente imposible que el presidente Evo Morales hubiera obtenido una ventaja superior al 10% como él sostenía y con lo cual se proclamó triunfador en las elecciones. Y entonces, con eso lo que se comenzó a configurar como una narrativa ya en Bolivia era que se confirmaba que Evo Morales, que el tribunal electoral y que todo el aparato de gobierno en Bolivia habían cometido un fraude electoral. Y eso enardeció todavía más a los manifestantes y a la oposición. El presidente Evo Morales trató de reaccionar, lo hizo de esta manera, llamando a elecciones extraordinarias. Escuchando a los miembros de la Central Obrera Boliviana, a Pacto de Unidad y otros sectores sociales, he decidido convocar a nuevas elecciones nacionales que mediante el voto permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades, incorporando a nuevos actores políticos. Pero ya era tarde. El reconocimiento del presidente Evo Morales era tardío. Ya había sucedido mucho. Ya había habido mucho enfrentamiento. Ya había crecido el agravio en buena parte de Bolivia. Se habían sumado sectores que en otro tiempo apoyaban su gobierno como centrales obreras, como centrales indígenas, incluso que le fueron dando la espalda. Apenas se conoció que no era posible sostener el 10%, como él había dicho antes, y más aún, con este anuncio que hizo Evo Morales, se confirmaba que el presidente cedía, que intentaba con esa decisión calmar a los manifestantes. Pero sucedió todo lo contrario. Ha corralado con toda esta situación de presión, de tensión, de enfrentamientos. Las Fuerzas Armadas y la policía en Bolivia hicieron su maniobra, que hoy es la que es cuestionada en el mundo, en una parte del mundo. Y por tanto, algunos sectores dicen, se trató de un golpe de Estado. La policía de Bolivia se acuarteló. En ciudad por ciudad se regresaron a los cuarteles y dijeron, no más vamos a golpear a la gente. Y al contrario, dejaron los toletes y las armas y salieron a marchar con la gente en las calles de Bolivia para pedir la renuncia del presidente Evo Morales. Las Fuerzas Armadas también hicieron su pronunciamiento y aquí comenzó a cambiar la historia. Las Fuerzas Armadas del Estado, Plurinacional de Bolivia, comunica a la opinión pública que, ante la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la constitución política del Estado, en conformidad al artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que denuncie su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Asimismo, pedimos al pueblo boliviano y sectores movilizados de poner las actitudes de violencia, desorden entre hermanos, para no manchar con sangre, dolor, y adulto a nuestras familias. Muchas gracias. Y después de este anuncio, vino el del presidente, todavía Evo Morales, el anuncio histórico, su renuncia. Sin embargo, tengo la obligación de buscar esta paz. Duele mucho que entre bolivianos y bolivianos enfrentados, duele mucho que estos señores, algunos cometes cívicos y partidos que han perdido, llevar a la violencia, llevar a la agresión, enfrentándonos entre bolivianos y bolivianos. Y por este y muchas razones, estoy denunciando, enviando mi carta de anuncio a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias. Cierra así un periodo histórico para el pueblo de Bolivia, sin duda, la de su primer presidente indígena, la de un hombre que enarboló las esperanzas y que hizo sentir por muchos años que la justicia había llegado a un pueblo eminentemente indígena como el boliviano. Pero a lo largo del tiempo y con estas intenciones permanentes de reelegirse y con el espejo de Venezuela a un lado, las cosas en Bolivia sencillamente no han caminado. Y la historia ha dado una vuelta de 90 grados, ha cambiado completamente la ruta para el llamado eje socialista bolivariano de Latinoamérica para los gobiernos que intentan implementar esto que se ha llamado la guerra contra el neoliberalismo y que tenía en Evo Morales a uno de sus más fuertes pilares. En Bolivia la historia ha cambiado y hoy se voltean los ojos, la vista, los comentarios a pueblos como el de Venezuela, como el de Cuba, como el de Chile, sin duda, como el de Nicaragua y claro, como México. y el de Cuba. ¡Gracias! ¡Gracias!